Ya está Bueno Como les decía Vamos a aprender a calcular límites Sobre las ecuaciones directamente Yo les preparé un trabajo práctico Pero lo tengo que volver a mirar Porque quiero que esté lo más claro posible Y es muy difícil explicar en forma escrita ¿Sí? Por supuesto les voy a dar la explicación ahora Pero si ustedes quieren un resumen Ese resumen se lo tengo que hacer Con mucho cuidado porque tampoco puede ser Algo larguísimo Como es la explicación del límite Entonces estoy tratando de mejorarlo Igual yo lo tengo casi terminado Buenas profe Buenas Entonces vamos a empezar a calcular A ver buenas tardes, buenas noches a todos Entonces Hay más gente afuera Entonces vamos a dejar que entren todos Ahora sí Entonces vamos a calcular límites Hay muchos tipos de funciones ¿Sí? Entonces vamos, por supuesto Vamos a empezar por los más simples ¿Sí? Muy bien Entonces vamos a escribir así A mí me piden calcular el límite Cuando x Les voy a poner un ejemplo Lo que tengo acá Cuando x Tiende a 2 De esta función 3x más 5 Una función muy sencilla Es una función lineal ¿No es cierto? ¿Sí? Siempre Siempre hay que reemplazar La x por el valor Al que tiende la variable x Siempre para empezarlo Si reemplazamos Nos queda 3x2 Más 5 Me queda 6 más 5 11 Listo Ese es el límite Que me piden ¿Sí? ¿Estamos? Ok, ok Sí, sí Más simple no puede ser Este es el caso A Vamos al caso B Me piden El límite Cuando x tiende a menos 1 De X más 4 Sobre x más 1 Igual Hacemos lo mismo Siempre reemplazamos Menos 1 más 4 Sobre Menos 1 más 1 Arriba me da 3 Y abajo ¿Cuánto me da? 0 0 Muy bien ¿A qué es igual esto? Tiende a infinito Puede ser que no se puede dividir por 0 No se puede Pero recuerden Recuerden Que si a mí me dan esta operación Fuera del límite Me dicen A ver, ¿Cuánto es 3 dividido 0? No la podemos hacer No podemos resolverla Es una indefinición Porque No está definida ¿Sí? Pero si yo estoy tomando el límite Acá cambia la cuestión Yo puedo decir A dónde tiende Porque yo no estoy calculando El valor exacto de esa división Estoy diciendo A dónde tiende A dónde se acerca Entonces Callen por favor Silencien A ver Ahí está Ahí está Entonces Como estoy tomando límite Yo puedo Aproximar un resultado Recuerden que el límite No es exactamente Lo que pasa En menos 1 Me estoy acercando A menos 1 ¿Sí? ¿Está? Entonces Yo tengo que pensar Pensemos algo Si nosotros Dividimos 3 No por 0 Sino por un número Muy cercano a 0 Por ejemplo Por ejemplo 0,0001 Ese es un número Bastante cercano a 0 Lo puedo acercar más Pero por comodidad Delisco este Si toman la calculadora Y sacan la cuenta Ese resultado ¿Para dónde se dispara? 3 Es un número Muy muy grande Muy bien Esperen que voy a dar La entrada a alguien más Muy bien Entonces Yo Si estoy tomando límite No estoy diciendo Que esto Es infinito Sino que esto Tiende Tiende A más Se acerca A más Infinito ¿Sí? Porque ese resultado ¿Cuánto les dio? 30 30 mil Bueno Imagínense Si yo le pongo Más 0 todavía Va a aumentar Cada vez más Entonces Ahí podemos decir Que tiende Ese resultado Se acerca A más infinito ¿Sí? No es el resultado Exacto Pero podemos decir Que cuando X tiende A menos 1 Que se borró Ahí A menos 1 El resultado El límite Tiende A más infinito ¿Sí? Listo Ahí está Terminado el límite Por supuesto Que para que exista El límite No me puede dar Un número Que yo no conozco Como más infinito Es decir El límite No existe Pero si lo tenemos Calcular Decimos que tiende A más infinito Un número enorme Positivo ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí 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 Consulta Esto es cuando Dividido a 0 O sea Si es negativo O sea Si es positivo No pasa nada Teóricamente Ahora vamos a ver El caso Justamente El que Límite Para X Tendiendo a 5 Si a 5 De X Menos 8 Sobre X Menos 5 Siempre Siempre Reemplazamos 5 Menos 8 Sobre A ver que nos queda 5 Menos 5 Igual Esto es Menos 3 Sobre 0 Si hacemos La misma cuenta Que antes Pero en vez de 3 Dividido 0 Ponemos Menos 3 Dividido 0 Nos va a dar Un número enorme Negativo ¿Sí? O sea que estamos En un caso Parecido al anterior Pero en vez de Que se acerque O tienda A más infinito Va a tender A menos infinito ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí Sí Entonces Cuando nosotros Calculamos un límite Al reemplazar Por el valor Al reemplazar Por el valor Al que tiende la variable En el primer caso Era 2 En el segundo caso Era menos 1 En el tercer caso Era 5 ¿Qué podemos obtener? Tres resultados Entonces Los resultados Posibles Son Un número real Y ahí sí Está bien determinado El límite Medio 11 Es 11 O Más infinito O Menos infinito Esos son los tres resultados Que puedo obtener ¿Sí? Una consulta Puede ser En el tema de los reales Puede ser tanto Menos 11 Como más 11 O sea 11 negativo Y 11 positivo Un número real Raíz de 2 Puede ser También Cualquier número Que se te ocurra Ok Que pertenezca Al conjunto De los números reales Menos raíz de 2 1 sobre raíz de 2 Cualquier número real ¿Sí? Pero En los otros casos Te puede dar Más infinito Que te vas a dar cuenta O menos infinito Esos son los tres casos En que puede Pueden ser los resultados Muy bien Ahora cambiamos Y nos vamos a algunos casos Bueno Yo acá tengo unos ejercicios Para hacer Si quieren Les podemos Les podemos ir haciendo ¿Me parece? ¿O los hacemos Al final? Los que vamos a hacer No son para practicar Silencien Así puedo escuchar A los que me están preguntando Y no el ruido de fondo Sí ¿Qué me decían? Estos ejercicios Que estamos por hacer Están en En la plataforma No No están en la plataforma Porque No sé si vos Yo dije Que lo quiero arreglar Un poquito Pero podemos Le puedo sacar la foto Y la subo Esa parte Nada más ¿Sí? Ok Ok Gracias Pero bueno chicos Hasta ahora es fácil Porque vieron que reemplazan Y se fijan Cuánto les da el resultado Tienen tres posibilidades Pero lo que me gustaría Ir a las indeterminaciones ¿Qué les parece? ¿Sí? In Sí, sí Esto sí Es un poco más largo A ver si me ayuda el artista No No me ayuda Quiero hacerlo más chiquito Posible Indeterminaciones Dice él ¿Sí? ¿Qué son las indeterminaciones? Las indeterminaciones Son casos En que cuando yo reemplazo Reemplazo Vieron que al principio Siempre tengo que reemplazar Me dan No me dan ninguno De esos tres resultados Que vimos antes Me puede dar Cero Sobre cero Que hasta ahora No nos dio nunca Esto es una indeterminación Infinito Sobre infinito Y otras Son siete Son siete Las indeterminaciones Son siete Pero nosotros Pero nosotros Por tema de tiempo Vamos a ver Estas dos ¿Sí? Igual en el trabajo práctico Les pongo las siete No nos vamos a ver Quiere decir Así que cuando yo reemplazo Buscando el resultado Del límite Al principio Y obtengo Y obtengo Cero Sobre cero O infinito Sobre infinito Ya no lo puedo dejar así Tengo que buscar Una manera De evitar Evitar La indeterminación ¿Sí? No lo puedo dejar así Vieron que los anteriores Si me daba tres sobre cero Digo bueno Eso es más infinito Punto En cambio Si obtengo cero sobre cero Infinito Son infinito No puedo dejarlo así Tengo que analizarlo Por algún método Y resolverlo Para evitar La indeterminación Entonces el primer caso Que vamos a ver Es la indeterminación Cero Sobre cero ¿Sí? Entonces Cero Sobre cero ¿En qué casos Va a pasar esto? Y bueno Cuando tenga por ejemplo Un cociente De polinomios Cociente De Polinomios Es decir Una función racional Voy a tener Un polinomio En el numerador Dividido Bueno y acá Un polinomio En el denominador Es el caso Que vamos a ver Por ejemplo Me piden Límite Para x Tendiendo a 2 De x cuadrado Menos 4 Sobre x menos 2 ¿Qué hago primero? Antes que nada Siempre cuando calculo Un límite Reemplazo ¿Sí? Me queda 2 al cuadrado Menos 4 Sobre 2 Menos 2 Y obviamente Si estamos en el caso La indeterminación Cero sobre cero Esto me va a dar Cero sobre cero ¿Es cierto? Entonces cuando llego acá Pongo Indeterminación ¿Sí? Indeterminación Vamos a buscar Algún método Que nos permita Evitar Esa indeterminación Y buscar Más allá de esto El límite Que puede tener Los métodos Justamente Para estos casos Cuando tengo Cero sobre cero Y es un cociente De polinomios Es la factorización De polinomios Esperen un poquito Que entra alguien Ahí está Factorización De De Polinomios No les voy a dar Casos muy complicados Les voy a dar Algún caso De factor común Un caso De diferencia De cuadrados Y uno de trinomio Cuadrado Perfecto ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Estamos bien Hasta ahí? Buenísimo Sí, sí Sí, sí Ok Muy bien Entonces Una vez que llegué A cero sobre cero Y dije Indeterminación Vuelvo a copiar Tal cual me la dieron Porque ahora sí Voy a trabajar Para salvar Esa indeterminación En el numerador Tengo una diferencia De cuadrados ¿Cómo factorizamos? Siempre se vuelve A poner límite Para X Teniendo 2 Todos Todos los pasos Salvo en el final Cuando reemplazo Al final de todo Porque el método Es el siguiente Cuando yo En este caso Tengo esa indeterminación Tengo que factorizar Los polinomios O el numerador El denominador O ambos Luego Si se puede simplificar Simplifico Y una vez que simplifique Vuelvo a reemplazar Para ver Si salveo o no La indeterminación Entonces Yo acá voy a Factorizar Este binomio Que es una diferencia De cuadrados ¿Se acuerdan Cómo se factoriza? Es X más 2 Por X menos 2 La diferencia De cuadrados Se va factorizando Así ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí Más o menos Profe Bueno Después les voy a dar Algunos Para que practiquen ¿Sí? Son sencillos Te tenés que fijar Bueno Ahora sigo con esto Y después les aclaro Cualquier cosa Fíjense lo que me quedó Me quedó Un binomio Que me dice X menos 2 En el numerador Y todo el denominador Es un binomio X menos 2 Quiere decir que Lo puedo simplificar Todo junto El X menos 2 Acá abajo Todo junto Entonces ahora Paso en limpio Esto Y me dice Límite Para X Tendiendo a 2 De lo que me quedó ¿Qué me quedó? Me quedó Simplemente X más 2 ¿No es cierto? Porque al simplificar Los otros dos Me quedó eso Una vez Que ya Lo pasen limpios Ya está todo Vuelvo A reemplazar En este paso Ya no pongo límite Porque ya voy a reemplazar 2 más 2 Me quedó ¿No es cierto? Porque X vuelve a ser Reemplazado por 2 Quiere decir que es 4 Listo El límite De esa función Cuando nosotros Evitamos la indeterminación Haciendo todo esto Nos dice que el límite Es 4 El límite De esta función Cuando X Tiende a 2 Estamos analizando En un punto El límite No estamos diciendo En cualquier otro lado Exactamente En X igual a 2 El límite es 4 ¿Sí? Ahí quedó ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí Sí, profesor Bueno Borramos Y nos vamos A otro caso Donde aparece Otro caso De factor Nos pide Límite Para X Tendiendo A menos 3 De X más 3 Sobre X cuadrado X cuadrado Más 6 X más 9 ¿Sí? ¿Qué hacemos primero? ¿Cero? Sí Reemplazar Primero reemplazamos Porque nos puede engañar Y no es un 0 sobre 0 Y ahí quedaría 0 Muy bien Reemplazamos Menos 3 Menos 3 más 3 Sobre menos 3 Al cuadrado Más 6 Más 6 Por menos 3 Más 9 ¿Sí? Si hacemos toda la cuenta Nos va a dar 0 sobre 0 ¿Sí? 9 Menos 18 8 más 9 0 Otra vez Una indeterminación Entonces hay que salvar Esa indeterminación O evitarla ¿Eh? Por los casos De factoreo Volvemos a poner Todo completo Límite Para X Tendiendo A menos 3 De X más 3 Sobre X cuadrado Más 6 X Más 9 Igual Y ahora sí Nos ponemos a trabajar En el numerador Tenemos un binomio simple Es decir Es un binomio primo No se puede descomponer No se puede factorizar Va a ser siempre X más 3 ¿Sí? Pero en el denominador ¿Qué tenemos? Un trinomio de segundo grado Entonces Si se acuerdan De la fórmula resolvente La base Si se acuerdan Que es un trinomio Cuadrado perfecto Lo factorean directamente Y si no La fórmula resolvente Pero en definitiva Esto es igual a X más 3 Por X más 3 Eso lo pueden sacar De todas las herramientas Que les di ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profesor ¿Sí? Muy bien Sí Pero Ah, esperen Porque hay que poner límite ahí Para que se acostumbren A ponerlo Voy a borrar todo esto Lleva su tiempo Ponemos Límite Para X Tendiendo A menos 3 De X más 3 Sobre X más 3 Por X más 3 Ahora sí ¿Qué nos quedó? Nos quedó Un numerador Con un denominador Y vemos que Acá me queda X más 3 Y acá me queda X más 3 Se puede simplificar ¿Sí? Volvemos A escribir Límite Para X Tendiendo a Menos 3 De lo que me quedó Si yo simplifiqué Acá arriba Me quedó 1 ¿No es cierto? 1 sobre X más 3 X más 3 Una vez que ya simplifiqué Que lo pasé En 20 Y todo Reemplazo Entonces Al reemplazar Ponemos directamente 1 Sobre Menos 3 Más 3 ¿Cuánto me da eso? Infinito 1 sobre 0 Sobre 0 ¿Lo dejamos así? No ¿Cuánto es 1 sobre 0? Dijimos 1 Más infinito Más infinito Más infinito Muy bien Listo Ya está Nos dio infinito ¿Ya está? ¿Se va entendiendo? Sí Sí Muy bien Nos vamos A otro ejemplo más Este lo voy a sacar De los ejercicios Que están ya Por ejemplo A ver ¿Cómo harían este? Si alguien quiere escribir Mejor Límite Para X Tendiendo a 5 De X cuadrado Menos 10X Más 25 Sobre X Menos 10X Hay alguien Que está por entrar Bueno ¿Alguien quiere Escribir acá? E ir resolviéndolo Tenemos para perder Un ratito Bueno Juan Sería 5 al cuadrado Menos 10X 10X5 Más 2X5 Creo que Pero justo me está tapando 25 25 creo que es Más 25 Ok Muy bien Estoy viendo lo que vos me decís 5 al cuadrado Que me da 25 Acá arriba Menos 50 Menos 50 Más 25 Y abajo ¿Qué pongo? 5 Menos 25 5 al cuadrado Menos 10 No, no Eso no Espera que lo borro Yo voy copiando Lo que vos me decís Ah bueno Sería entonces 5 al cuadrado Menos 10 10 por 5 Más 25 Y Y X sería 5 menos 5 O sea Ahí sería un 5 No un 3 ¿No? Un 5 Sí, sí Entonces 0 0 Y 0 Sobre 0 0 sobre 0 Muy bien Perfecto Indeterminación Ahora ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Alguien que opine algo? Factorizar 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 el numerador Muy bien Entonces vuelvo A poner todo El límite para X Tendiendo a 5 De X cuadrado Menos 10X Más 25 Sobre X Menos 5 ¿Sí? Son 5 Voy a poner bien ¿Sí? Igual Ahora sí Los escucho Vamos a factorizar ¿A qué es igual? Es el trinomio X Más 5 Por X Menos 5 X Menos 5 Por X Menos 5 ¿Sí? Por X Perfecto Silenciar Por favor Si no tengo que salir De acá Silenciarlo yo Entonces X Menos 5 Por X Menos 5 ¿Sí? Porque esto es igual a X Menos 5 Al cuadrado ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe Sí Límite 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 Para X Tendiendo a 5 Siempre hay que ponerlo Bueno, igual Y ahí se simplifica Simplificamos Este con cualquiera De los otros Y nos queda Límite Para X Tendiendo a 5 De lo que nos quedó X Menos 5 X Menos 5 Nada, ¿no? El 1 No importa Le ponemos paréntesis Para que es el límite De todo eso Y ahora ¿Qué hacemos? Reemplazamos ¿No es cierto? La X Sí 5 Menos 5 Menos 5 ¿A qué es igual? Cero Cero ¿Hay algún problema Que me haya dado cero? No No Es un número real O sea que el límite De esta función Cuando X Tiende a 5 Es igual a 0 ¿Sí? ¿Está? Sí, profe Sí, está, profe Ok, ok Bueno, hasta ahora vimos En los casos de factoreo Me preocupo más Que el cálculo de límite Porque vieron que es sencillo Ahora Vamos a ver un caso En que aparece Otro caso de factoreo En el trabajo práctico Que todavía no subí Al campus Es el de Límite Para X Tendiendo a 2 De 3 X Menos 6 Eso es un 3 Sobre X Menos 2 A ver ¿Cómo lo resuelven? Primero sustituimos Muy bien 3 por 2 Menos 6 Y abajo Sobre 2 Menos 2 Muy bien 0 sobre 0 Sí, 0 sobre 0 No lo podemos dejar así Porque son indeterminados Entonces volvemos a poner Límite para X Extendiendo a 2 De 3 X Menos 6 Y nos ponemos a trabajar ¿No se aplica bien profe El tema del factoreo? Porfis Factor común 3 Escuché por ahí Factor común Está muy bien Es factor común Es el caso de factoreo El primero que aparece Es más sencillo Si ustedes tienen Más que explicar Los casos de factoreo ¿No te acuerdan que les dije Que les aclaro Cualquier cosa En las casas de apoyo Porque si no No terminamos Es tan largo En el caso El tema del factoreo Pero bueno Este lo voy a explicar Factor común Factor común ¿Qué significa? Un factor es un número Que multiplica Y yo tengo que buscar En este término Y en este término Un número que multiplique A los dos Que sea común Acá yo tengo un 3 Que multiplica Y acá tengo un 3 por 2 ¿O no? ¿Está bien? Está bien Sí, sí Bueno ¿Cuál es común? El 3 Porque el 2 no está En los dos El 3 es común Una vez que encontré Ese factor común A todos los términos En este caso son dos términos Lo escribo acá Pero después tengo que abrir Un paréntesis Porque tengo que igualar Lo que tengo en el otro lado Porque todo esto No es igual a 3 Es igual a 3 por algo Entonces lo que yo Dejé afuera Si yo saqué el 3 Dejé afuera la X Acá adentro va Si hay un menos Pongo un menos Si yo en este Eligí el 3 El 2 lo dejé Afuera No lo puse Entonces acá lo tengo que poner ¿Sí? En el paréntesis Voy a poner Todo el sobrante Todo lo que no puse Afuera ¿Se entendió? Ok ¿Se entendió? Sí, profesor Si ustedes quieren saber Si lo hicieron bien Distribuyen Porque el factor común Es el procedimiento Inverso A la propiedad distributiva Quiere decir Que una vez que terminaron De sacar el factor común Si ustedes distribuyen Les va a quedar 3 por X 3X Menos 3 por 2 6 Les tiene que volver A quedar Lo mismo Que tenían acá Son operaciones inversas Ok Procedimientos inversos ¿Sí? Muy bien Ahora todo esto Lo saco Muy bien Entonces tenemos Acá vamos a poner Lo que teníamos Siempre poniendo Límite ¿Sí? Voy a borrar acá Límite Para X Tendiendo a 2 De 3 Por X Menos 2 Lo que borré recién Lo que teníamos Acá está Factoreado por factor común Sobre X Menos 2 Y ahora Queda 3 Simplifico Simplificamos Queda 3 Queda el límite Para X Tendiendo a 2 De 3 El límite De una constante Es la misma constante Porque como no encuentro una X Con quien reemplazar El 2 Entonces Directamente me queda Exactamente El mismo número Aunque X Tiende a lo que quiera X puede tender a lo que quiera Pero como no aparece X No la puedo reemplazar O sea que el límite De una constante Es la constante Constante Digo constante Cuando es un número Sin la X Quiere decir que el límite Nos dio 3 ¿Está? Bueno Les quise poner este Porque aparece un caso De factorio diferente Y vamos a hacer el G Nos quedan 10 minutos Me avisa que Tenemos que renovar A ver si lo puedo terminar Antes de que De renovar la clase Vamos a hacer el que En el trabajo práctico Que todavía no subí al campus Es el G Entonces vamos a borrar acá Porque es bastante G Muy bien Límite Para X Tendiendo a 2 De 2 X cuadrado Más 6X Menos 20 ¿Sí? Es una misma línea A ver Ahí está Sí Sí Porque es muy chiquitito el lugar Se sobre Y a Juan Esperen que lo perdí Porque se corrió la hoja Ahí va Es este Sobre X cuadrado Más 5X Menos 14 X cuadrado Más 5X Menos 14 ¿Sí? Muy bien Bueno Los escucho Quiero sacar esto Empezamos a Sustituimos Sustituimos Muy bien Son trabajitos ¿No? Bueno ¿Cuánto nos va quedando? A ver La tengo que reemplazar por 2 2 al cuadrado es 4 Por 2 es 8 Vamos 6 por 2 es 12 12 Menos 20 Sobre Y abajo 4 10 4 2 por 2 es 4 4 Más 10 Menos 14 Esperen que ahí Esto es un 10 Cero sobre cero Muy bien Cero sobre cero Lo dejo así No Es una indeterminación Y voy a tratar de evitarla Vuelvo A escribir todo Lo dejo De 2X cuadrado Más 6X Menos 20 Sobre X cuadrado Más 5X Menos 14 Los escucho Arriba tengo Un trinomio De grado 2 Y abajo Un trinomio De grado 2 Entonces Voy a sacar Las raíces Y lo voy a factorear ¿Cómo factoreamos? Buscamos las raíces ¿Sí? Lo vamos a factorear Y lo vamos a escribir En la forma A X menos una raíz Y X menos otra raíz ¿Cierto? Como siempre ¿Cuáles son las raíces? Si nos vamos a la calculadora De ecuaciones ¿Sí? Da 2 Y menos 5 Sería X menos 2 Y X más 5 Entonces X más 5 Da menos 2 Y X igual a 5 Muy bien ¿Cómo tenemos que armarlo? Ahí arriba Vayan diciéndome ¿Cómo lo voy a armar? Con esas raíces 2 Muy bien El 2 se pone Porque es A Si se lo olvidan Les va a salir mal ¿Eh? Porque es A Me tengo que fijar ¿Quién es A? En este caso No es 1 Es 2 Está mal el signo Profe me parece Ah no sé A ver A mí me da 2 positivo Y menos 5 Y quedaría como Menos 2 arriba ¿No? Bueno Vamos a hacerlo bien Entonces Porque este no tengo No lo tengo desarrollado Y lo voy a hacer Entonces Si usamos la calculadora Es 2, 6 y menos 20 ¿Sí? Y menos 20 Igual Las raíces son 2 y menos 5 Sí Estaban cambiados de lugar No sé No sé quién me dictó Estas raíces Fíjense Por qué les cambiaron El signo Es importante Si no les va a dar mal Volvélo a hacer No sé quién me dictó Esto Volvélo a hacer Y verificar Y verificar Que sean Los signos Que corresponden ¿Sí? Porque si no Me interesa Que lo vuelvas a ver Y te fijes Por qué te dieron Los signos cambiados Bueno Entonces Si una raíz es 2 Yo acá que voy a poner X menos 2 ¿No es cierto? Si otra raíz es menos 5 Yo acá voy a poner X más 5 ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí Tal vez Sí Sí, profesor Tal vez cuando me dictó Menos 2 y más 5 Era para que pusiera Dentro de los binomios No sé Tal vez era eso Lo que me dijo ¿Sí? Bueno Ahora perdí de vista Bueno Y abajo Hacemos exactamente lo mismo Lo mismo Lo mismo Sacamos las raíces Uno Si usan la calculadora Uno Si no No me podía Desmutear Sí, sí Es tan justamente Colocarlo así como lo dije Colocarlo así como está O sea que Se colocaban los signos negativos Está bien Está bien Está bien Yo más o menos te entendí Bueno El denominador me da Una raíz 2 Y la otra menos 7 Entonces voy a poner X Menos 2 Y X más 7 ¿Sí? Y como A es 1 Está acá Ese 1 No lo pongo No pongo nada adelante ¿Estamos? Sí Bueno Ahí nos quedó Entonces lo volvemos a mirar ¿Y qué encontramos? Simplificamos X menos 2 Muy bien Simplificamos Todo este que está acá Con ese factor Con este otro factor Volvemos a repetir Todo lo que nos quedó 2 por X más 5 Sobre X menos 7 X más 7 Perdón X más 7 No, pero no bien Muy bien Igual ¿Tenemos que hacer otra cosa? No Ya está Porque ya simplificamos Hicimos todo lo que pudimos Ahora ¿Qué hay que hacer? Volver a reemplazar Ya para el resultado final 2 por 2 más 5 Sobre 2 más 7 Y ahí obtengo el límite ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da en el numerador? 14 sobre 9 Muy bien 14 noveno Ahí lo que hicimos fue Evitar esa indeterminación Y decir Que cuando X Toma el valor 2 En esta función Y va a tomar El valor 14 noveno ¿Sí? Sí Porque recuerden que el límite El resultado del límite Siempre es el valor Que toma la función Cuando decimos El valor que toma la función Es siempre en el eje Y ¿Eh? Recuerden esa frase El valor que toma la función ¿Cuál es? ¿Dónde toma el valor La función? En el eje Y ¿Eh? Es por donde hace el recorrido La curva Si fuese Una curva ¿Sí? Donde El valor que alcanza En el eje Y Este es el resultado Del límite ¿Y eso daría 1,55? 14 noveno Y una vez que lo dividís Sacás El decimal Siempre ¿Sí? Muy bien Bueno ¿Se entendió hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe Profe, perdón Le hago una pregunta Ya lo dijo en otras clases Igual Pero cuando dice Que hagamos en la calculadora Lo de las raíces ¿Es lo mismo hacer Con un ejemplo Ya lo libramos